Los 145 restaurantes en Zacatecas afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, continuarán otorgando el servicio en dichos espacios al 50% de su capacidad y con estrictas limitaciones que ha dictado la Secretaría de Salud. Dicha decisión fue tomada desde el gobierno estatal para no dañar más la economía, a pesar de que el semáforo rojo dicta que los restaurantes deberían estar cerrados. Hemos estado en constante comunicación con las autoridades, con Secretaría de Turismo, Secretaría de Economía y los presidentes municipales. Hoy por hoy, afortunadamente, las autoridades han sido sensibles a la situación económica y, bueno, pues sí tenemos ciertas restricciones, sin embargo, vamos a seguir operando los restaurantes, específicamente el 50% de nuestro aforo. Nos están exigiendo, creo que más bien, exijamos el uso estricto de cubrebocas a los clientes para darles acceso a los restaurantes. Esto con el objetivo de crear la cultura de que pues tienen que traer a la mano su cubrebocas, la gente, pues no a la mano, más bien en un solo, el uso de cubrebocas. Seguir contando con los filtros sanitarios, que es el tapete sanitizante, el gel antibacterial al alcance de los comensales. Y bueno, ya cuando se ubica el comensal en la mesa, pues ya se lo puede, ya se puede quitar el cubrebocas. Son 145 restaurantes y tenemos comunicación directa con 250, o sea, te faltan por ahí 105 porque no han renovado su afiliación. Pero con esos 250 hemos trabajado durante esta contingencia y pues creo que es un gran número de restaurantes para trabajar aquí en la zona conurbada de Guadalupe, Zacatecas. Los restauranteros se han comprometido a continuar con el cuidado tanto en el personal como dentro de sus negocios, ya que de no cumplir habrá sanciones desde administrativas hasta suspensiones de ser necesario. En el caso específico del municipio de Zacatecas, pues va a haber brigadas que van a estar checando que realmente estemos ayudando en la implementación de estas medidas. De no ser así, pues va a haber amonestaciones y la primera amonestación, bueno, pues es una llamada de detención, se lleva, se deja un oficio por parte del municipio. Si volvemos a infringir en cualquiera de estas medidas, nos acataremos una suspensión de tres días. Este tema no es tema recaudatorio, simplemente es cerrar el negocio durante tres días. Y bueno, pues esto creo que se me hace una medida justa, puesto que ya será responsabilidad de cada empresario llevar a cabo estas medidas. Te comento que el horario de cierre y de venta de alcohol en el municipio de Zacatecas va a estar hasta las once y media de la noche, pero a las once y media de la noche tendremos que ya estar cerrando puertas restaurantes. Y bueno, pues esperemos aquí el tema no es que no, no es buscar esas sanciones, realmente que seamos responsables y que demos el mensaje pues a la ciudadanía que como sector estamos organizados, estamos trabajando responsablemente para que nuestros lugares sean, les genere confianza y seguridad y vayan a comer tranquilamente. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.